Suena el reloj y me levanto Suena agudo a mi agonía De que en esta vida no hay encantos Si nos pasamos en la rutina Vuelve esta ovo cabeceando Viene sin que nadie se lo pida Es que nos construyen para darnos La suerte de su economía Pero donde queda la alegría Escondida provocando llantos Así nos complican con horarios De un abrazo, un beso en la mejilla Que nunca será la economía Amiga de vuestra alegría Viene desde abajo el desgraciado Sueño que será un mejor día Mira si me sube el honorario O si el fútbol no está en compañía Somos ciegos que no se dan cuenta De esta sociedad pulenta enferma De esta vida que está controlada De las tetas farandulizadas Pero donde quedan esos rezos Que se escuchan piezas de muy lejos Que me aburren la contraloría Con sus ministerios pananesios Que nunca será la economía Amiga de vuestra alegría Que no perdonemos más al llanto Dejemos la paz en la anarquía Venceremos con nuestra energía Provocando todo desencanto Que noja será la economía Amiga de vuestra alegría Amiga de vuestra alegría Amiga de toda mi alegría